Está cumpliendo acá a Maximiliano Fernández Se está enfrentando a Mariano Pérez En su debut en el circuito Específicamente En Indian Wells Tercera categoría Su rival es Mariano Pérez Que ya le ganó el primer set por 6-2 ¿Qué pasará ahora? Solo el destino lo dirá Así es Maximiliano Fernández contra Mariano Pérez Indian Wells Tercera Primera ronda aquí en la cancha 4 de Pasco En esta tarde de viernes Reluciente Reluciente Saca a Mariano, devuelve de revés Maxi Que la tira fuerte Ese gochazo también Que la eleva la pelota Llegó con lo justo A ese drive cruzado Mariano Pérez Pero no pudo devolver bien Un gran punto De Maxi Fernández Gochazo a la red Bochazo a la red Doble falta Mariano Pérez Fuerte y alto Maxi Fernández Otra vez Fuerte el revés De Maxi Fernández Llega con lo justo Mariano También Fernández Quien no puede cerrar el punto No se acerca a la red No se acerca a la red Mariano Pérez Se acerca un poco más Maxi Mariano Pérez Mariano Pérez Corremos por toda la cancha Llega con lo justo Games largos Puntos muy largos Los de este partido Larga la bocha Mariano Pérez Quien ahora deberá dar saque Out Doble falta de Mariano Pérez La segunda De que lo estamos filmando De que estamos filmando Maximiliano Fernández Quien acaba de ganar el game Por esa doble falta De Mariano Pérez Indiamos tercera Maxi Fernández Maximiliano Fernández Contra Mariano Pérez Para circuito tenis